Música Cielo es un cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado, para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más risuoso, cuando yo estoy a tu lado Música Hasta el sueño se me quita, aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Música Un pintor pintó un arroz, y en medio dos clavelitos Música Música Música